Que mucho tiempo hace ya, la Biblia dice así, que un niño ya nació en Belén, su nombre es Jesús. Puedo oír voces cantar, que un niño ya nació, y reina por siempre en él, su nombre es Jesús. José y María, su mujer, llegaron a Belén, buscando en el mes hogar, sin poder encontrar. Canten, canten, ángeles, escúchenles cantar, que un niño ya nació en Belén, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús.